Otro de los conflictos que transcurrió en esta semana es el que llevaron adelante los tareferos que están bajo la conducción de Liliana Rodríguez, principalmente por la inconformidad ante la entrega de módulos de comida. Habían recibido parte de lo que supuestamente se había comprometido el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, 300 módulos de alimentos, pero reclamaban además la entrega de frazadas y chapas. Esto derivó a que agudicen la protesta y tomen el área de acción social, no dejaban entrar absolutamente a nadie, se colocaron carteles con huelga de hambre y desocupados. Nosotros ante esta situación dialogamos hoy con el Intendente Julio Barreto, que nos daba a conocer la postura que tiene el municipio en atención a esta protesta y tratando de brindar claridad porque esta situación no le corresponde al Ejecutivo sino al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Antes de compartir la entrevista aclaramos que finalmente hoy a la tarde se logró arribar a un acuerdo, no conocemos los pormenores todavía de ese acuerdo, pero sí podemos adelantar que la protesta se ha levantado. Pero por el momento escuchamos las declaraciones del Intendente. Bueno, es una situación difícil no solamente para nosotros sino que para toda la comunidad, ¿no? El hecho de que esté cortada la calle, afectando un poco también al comercio y a la gente que vive en la zona, también afecta enormemente a la tarea cotidiana de nuestro equipo de desarrollo social. Allí se hacen centenares de actividades y trámites todos los días y que si no se hacen, terminan en desmedro y afectando a mucha otra gente, a terceros que están esperando un servicio justamente de la Secretaría de Desarrollo Social. Por eso hemos hecho ayer una exposición, hoy también, policial, ¿no? Para resguardarnos de nuestra responsabilidad legal por las pérdidas que van a significar para muchas otras personas no hacer un trámite, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, nosotros entendemos la necesidad de la gente, de esta organización, pero bueno, es un reclamo al gobierno de la provincia que aparentemente hizo un acuerdo de una cantidad de mercadería y que ayer estoy con conocimiento que llegaron 300 o 350 bolsas de mercadería para esta organización. Desde el municipio, así como están solicitando para entregar mercadería a las organizaciones, 200 o 300 módulos, nosotros no lo vamos a hacer. No lo hicimos, no lo vamos a hacer, porque en realidad no corresponde. El trabajo del municipio de desarrollo social, de acción social, es detectar el estado de vulnerabilidad de algún sector, de alguna persona, de alguna familia, y ayudar, ¿sí? Y eso lo hacemos a diario en varios barrios cuando se detectan este tipo de situaciones. Ahora, el trabajo del municipio no es sostener organizaciones sociales. No podemos invertir y comprar 200, 300, 400 bolsas de mercadería para cada organización porque no hay caja que aguante. Nosotros no podemos hacernos responsables de esa situación y tenemos que cuidar los recursos que son absolutamente de todos los montecarlenses. Así que, en primer lugar, la primera medida, a nosotros no vamos a ir a decirles que no reclamen, que hagan, obviamente, que no hay ningún problema. Nosotros hemos hablado con todos los empleados para que respeten ese reclamo que están haciendo, pero están reclamando en el lugar que no corresponde, que es en desarrollo social de la municipalidad y que nosotros no hicimos ningún tipo de acuerdo con esta organización para asistencia. Lo hizo, aparentemente, desarrollo social de la provincia, ¿no? Así que estamos aguardando que ellos puedan arreglar la situación entre esta organización y desarrollo social. Y si arreglan, bienvenido, va a significar, de alguna manera, un alivio para todos, pero la postura del municipio va a ser no invertir donde no corresponda. Si nosotros vamos a invertir 200, 300, 400 mil pesos solamente en bolsas de mercadería para organizaciones sociales, sería ir en desmedro de un centenar de vecinos que están esperando otro tipo de trámites, otro tipo de asistencia, ¿no? No solamente en mercadería, sino que muchas otras actividades que hace el municipio. El próximo lunes estaremos profundizando la información para dar a conocer los pormenores de este acuerdo que hasta el momento no sabemos entre quiénes se ha dado, que se ha dado presumiblemente entre el Ejecutivo, el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y los tareferos que llevaban adelante esta protesta. Se levantó la medida de protesta, por lo tanto, el próximo lunes, probablemente las atenciones en el área de acción social se desarrollen con normalidad. Compartimos la primera pausa de Panorama Informativo. Tenemos mucho más para contarles. Breve corte y volvemos.